Bienvenidos a uno de los capítulos más de El Seno Menoye. Está jugando David. Bienvenidos. Primero tienes que descargar el nivel en la consola. De luego. ¿Se lo juega en el guardabot se puede? Una vez que lo tengamos descargado, debemos ir a la selección de niveles en el menú, donde encontrarás todos los niveles que hemos realizado o que hayamos descargado. Selecciona el nivel que quieras jugar y selecciona el icono al lado derecho de la pantalla para hasta 4 jugadores. Una vez lo tengas seleccionado, ya podemos jugar en modo competitivo. Ahorita lo jugamos. Oye, salte güey mejor. Oye, salte. Espérate. ¿Para que juguemos los 4 este? Sí, sí, espérate. Vamos a poner... ¡Ay, este puerco! Sácalo, sácalo. ¡A cotorrear! Mira, tiene un Mario Switch. Tiene otro Mario Switch. ¿Quién compró ver con 2 físico? ¡Oh! 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 Rocket League. ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! Super Smash Bros. Y ya. ¿Qué son todos los que tienes? Oh, sí, checkpoints. ¿Esto es de Javi? No, este es de... El putito. A ver. ¿Ya viste si puedes repararles? No te va a reparar nada. El trabajo se edita. El culero. Es, 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 es... ¿Cómo se llama? Es irreparable. Ya Nintendo lo dijo. Es irreparable, güey. Inreparable. Porque a Nintendo le gustan las cosas más. Tu, 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 tu. Ustedes junto a todos, güey. A ver. Hizo un poco. Medio unipito. Bienvenidos a Senomenal. Estoy aquí con Javi, David, Sal y yo Mario. Y estamos jugando... Pene. ¿Yo soy Luigi? No, yo soy... Ah, no, yo soy para ahora. Jejeje. Como debe ser. Pero... Ahí está. ¡Eh! Yo soy Luigi. Yo soy Luigi. Yo soy Tuano. Yo soy tu maestro. Quien supo enseñarte. Conoces. De tu cuerpo, yo conozco. Yo te... Mi tío me estrenó. Hasta la más íntima. ¡Ah! Es que yo soy tu maestro. Ahí abrí, verga. Ay, abrí. Que le digas que lo amas. Cuando yo te quise oír el dueño en tu cama. Salen mis amigos, gracias. Como que salen mis amigos. ¿Estás vivo todavía? Sí, está vivo. Pero chiquito. ¿Estás diciendo? Ah, yo también quería el chiquito. ¡Ay! ¡Ay! No, boludo. Salen mis amigos, salen mis amigos. ¡Ah, qué pendejo! ¿Cómo que salen mis amigos? Ahí estoy, aquí estoy. ¡Ah! Yo los voy a salvar amigos, la neta. Yo soy el indicado para hacer esto. Ay, qué pedo fue que salte. Oh, fuck you. Ay, güey. 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 Amigos, amigos. La tortilla, la tortilla. Las tortillas. Ay, no mames, qué pedo. Ay, no. El güey, el check. Ay. Es de tu mano. Wow. Ay, no. Es lo bueno de este juego, la traición. La traición, amigo. La traición, hermano. Oh, puto Luigi de mierda. No, pero yo pensé que era Mario. ... Ah, vi. Se nos iban a revivirme, culeros. No mueran a mí, porque tienen que revivirme. Ay, yo voy a... El Mario está diciendo que... El Mario no estoy haciendo nada. Ah, no mames, no. El Mario no estoy haciendo nada. ¿Con cuál corres? Ay, ya vi con cuál corres. ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Ah, verga! ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Yo estoy muerto! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué fue eso? ¡Se metió Mario a la chingada! ¿Cómo? ¿Dónde me metí? ¡A la ñonga! ¡Ya se toman las tortugas! ¡La rica ñonga! ¡La rica ñonga! ¡La rica ñonga! ¡Tú agarraste el pinche ese! ¡Culero! ¡La agarró el ese! ¿Ya ganamos? Se agarró todo el puto ¡Ya culero! ¡Deja algo! ¡Ya culero! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! ¡Dos mecos! ¡Nadie la agarró! ¡Yo sí! ¡El mío se cae! ¡El mío se cae! ¡El mío se cae! ¡Bien hecho todavía! ¡Muchas gracias todavía! ¡El otro día es Mario! ¡Ya lo sé todavía! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Hay que buscar muchos de varios! ¡Vamos a buscarlos! ¡Vamos a buscarlos! ¡No pero mira! Puedes poner cualquiera y jugarlo de contra ¡A ver! ¡Ajá! ¡Bien eh! ¡Entonces cualquier jugador que quieras! O sea técnicamente sí pero no es como que esto! ¡Sí! ¡Ay culero de mierda! ¡Culero! ¡No! Jajajaja ¡Todo se hace bien! ¡Bien hecho senomeroide! ¡Jajajaja! ¡Culero tiene que avanzar más rápido! ¡¡Noooooo!!! Y él se paga Que verga es la espada Ok, vamos, una, dos, tres ¿Qué? ¿Quién estás a correr? Estamos agarrando de la mano, putito No me agarres la mano A ver, todos al mismo tiempo Yo no me metí Una, dos, a la verga, culeros Ay, chichillo Ay, me dio miedo Ahí estoy yo, ahí estoy yo Dígame, yo soy el chingón Este no es Speed, no puedo No, no, no Tienes que regresar Ahí está, ya vi cómo salí Cerros mierda Oye, chingo a su madre A ver, no vayamos rápido ¿Por qué me estás apachurrando, pinche todo esto de mierda? No, vamos rápido No, ya, ya no voy a rar Dime, espera que todos se murieran Nos volteo a ver muertos No vayas rápido, no vayas rápido Vas a hacer esto de equipo Nos brinquemos a ver, son Puta madre, son Ya sí llegué No me deja brincar ese culo Vamos juntos y en diferentes áculos A verga, puto Hijo de su madre, ¿no? Pinche mierda Ay, por fin pase Pinche todo me haces saltar, culero Ahí estoy, ahí estoy, yo estoy llamando Ay, yo voy contigo Yo soy tu compa Ah, no, espérate, yo soy tu maestro No, 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 no Ya, déjanos Aunque sea difícil, déjanos Déjanos ir Ahí está, yo aparecí ahí Ahí estoy ¡Avanza Luigi, avanza, maldita sea! ¿Qué esperas? Te pasas, Nico, te pasas Me encanta que Mario te impasivo, no, chavo No pasa nada Ay, yo, yo, aquí estoy No pasa nada, carnal ¡Ah! Eres un pendejo Eres Nico vivo Bravo, ganando como siempre Como Belli Todo se muero Pero ¿por qué, Dios? O sea, no viene de no fue hecho para ganar O sea, no viene de le dar alergia a la victoria Quitaron el pinche, este Ahí estoy vivo yo ¡Pinches mierdas! Ahí está Yo soy la clave, yo soy la clave, chicos Yo soy la clave Ya no Ya se fue Ya se fue Yo fui la clave, amigos Yo soy la clave en esto, siempre ¡Pinche! No, 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 no ¿Quién? ¡Pinche rosita! ¡Pinche rosita! ¡Ay! A ver si me quedo aquí, me vas a perder ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Pinche rosita! ¡Pinche rosita! Por no moverte rápido ¡Ay, me atoré de arriba, amigos! ¡Qué mierdas! ¿Y me morí? ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Sálenme! Yo soy la clave ¡Ay, no! Ya se abrió, ya se abrió ¡Oh, corre! ¡Oh, fuck! Yo soy la clave, sálvame ¿Qué? ¿Quién es el azul? ¡No! ¡Pene! Digo, rayos ¡Pene! ¡No! ¡Ya moriste! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Eh, te dije que me salvaras, güey! Te dije que me salvaras ¡Ay, ayúdame! ¡Ahí está! No, pero con el lado chido ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh, fuck! Espera, culo ¡No, mames! ¡Pinche! ¡Pinche tot culero, güey! ¡Con tu culpa, güey! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Casi lo logramos, no! ¡Nos abandonaste! ¡Nos abandonaste! ¡No me repito! ¡Me va a acabar el tiempo, culeros! ¡Pinche tonco feo me está pechando! ¡Otra vez! ¡Se lo mataron! ¡Pinche por pendejo! Para ver, ¿cómo lo hacemos para salir? Tenemos que regresar ¡No, no lo liberen, hija! ¡Esos bichos! ¿Todo es que me regresé, culeros? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, pendejo! ¡Woohoo! ¡La delcibérame! ¡Estoy ahí, idiota! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Croquitó porque Mario se pasó! ¡Ay, no! ¡Chichiñón! ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡Ahí, huevo! ¡No, idiota! ¡Sálvate! ¡No! ¡Ahí me gusta mi cadáver! ¡Ay, madre mía! ¿Para qué vivías sin morirnos? ¿Qué es eso? ¡Aquí estoy! Yo soy tu maestro ¿Quién se puede enseñarte de tu cuerpo? Yo conozco hasta la más íntima parte Sí, yo digo esa canción Es de Bucalimba ¡Oh! ¿Qué? ¡Van, van, van! ¡Librenos! ¿Qué? ¡De uno a uno! ¡Aquí voy yo, aquí voy yo! ¡Líbrame! ¡Ah, huevo! ¡Ah, no me mataste! ¿No me mataste? ¿Qué pido? ¿Me mataste? ¡Yo soy la clave, idiota! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Me di un besito con Mario! ¡Ay, tu idiota! ¡Aquí estoy yo! ¡Ah, perro! ¡Aquí estoy yo! ¡Ah, no se hubiera sacado! ¡Tres en lo! ¡Se valió turbón reata! ¡Aquí estoy yo! ¡Y yo estoy aquí! ¡Borracho, güey! ¡Borracho y estápido! ¿Viste lo que hiciste? ¿Sí? ¿Viste lo que hiciste? ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! ¡Te pasas, estápida! ¡Ay, los manches! ¿Qué? ¡Ahí estoy! ¿Y qué vemos? ¡Qué hija! ¡Ya, libérame aquí que Mario se va a la chingada! ¡Oh, me mató! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡A mí, Río! ¡A mí, Dios mío! ¡Tú me mató! ¡Mario, Mario, no mames! ¡No mames! ¡No lo hagas solo! ¡Libéranos! ¡Libéranos! ¡La vas a cagar! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Libéranos! ¡A mí, a mí también! ¡Ya, ahí está! ¡Una dosa! ¡Hijos de su pinche! ¡A de! ¡A mí, Dios mío! ¡Qué pido! ¡Aquí soy! ¡Aquí soy yo, mí! ¡Yo soy la clave! ¡Cada madre! ¡Pues dejen pasar, culero! ¡A dónde van a dar a todo esto? ¡Ese es mamón! ¡Mamona! ¡Ah! ¡Ese es lo que dije, güey! ¡A ver, va! ¡Puta madre! ¡Aquí voy! ¡Revívanme! ¡A ver! ¡El plan es así! ¡Me reviven! ¡Y ya! ¡Wow! ¡A ver! ¡Que lo intenten de uno por uno! ¡Ay, yo estoy del otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo lo aplaudí! ¡Ya estoy del otro! ¡Ya, estoy ya del otro! ¡Ya, estoy ya del otro! ¡Yo lo siento! ¡Eh! ¡No! Mira, se miran a los ojos como hombres ¡Nunca diremos lo que pasó aquí! ¿No planteaste estar aquí, Mario? ¡Nunca diremos lo que pasó aquí! ¡Ay, qué bobes! Hay que buscar más, hay que buscar más ¡Es igual el mismo! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, ese güey no tiene nada que hacer! ¡Sí! ¡Es un mini! ¡Es el único creativo de México! ¡Ah, no mames! ¡Es de Mario Gatito! ¿Eso hace daño? Da gripa ¡Oh! O sea, ahorita estamos saliendo del Great Plateau, ¿no? Sí Bueno, más bien de... Y hay que ir a la... Del sueño Hay que ir a los templos ¡Oh! ¿Este es el templo del agua? Este es el magnético, ¿no? No, no ¡Suéltame! Seal recuerda a todos estos ¡Aquí estoy yo! Sálvame, sálvame Yo los llevo hasta aquí ¡Ah, me tapo la bolsa de papas! ¿La bolsa de papas no estoy jugando? No mames, si es como el gameplay de la leyenda de Seal Sí, exacto ¿No hay progreso o qué? Pero la risa no faltaron ¡Ya, vete la chingada! ¡Déjanos! ¡Ah! ¡Ya, sí! ¡Déjanos! ¡No se puede! ¡Son tres contra mí! ¡No puedo ganarles! ¡Ah, mames! ¡Simbiosis de esa madre! ¡No se puede ganarles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, yo morí! ¡Ya! ¡Libera a Mimis! ¡Dos contra dos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ya! A ver, hay que esperar, cabrones ¡Ah, qué la chulera! ¡Ahí va primero Luigi! ¡Órale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche Mario mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinche Mario! ¡Ay! ¡Pinche Mario! ¡Pinche Mario! ¡Pinche Luigi! ¡Y el pinche Luigi pendejo! ¡Oye! ¡Este es un insulto para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede! ¡Ah, no, sí! ¡No se puede ir para atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Y no se puede? ¿No se puede? ¡No, güey! ¡Estaba el pinche tubo! ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que ir a esa puerta, ¿ya viste? Estamos en las cuatro llaves. ¿Y ya tenemos la puerta de aquí? ¡No, no, no! ¡Pasa eso que nos podemos ir para esta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es la primera torre, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira ahí! ¡De donde se cayó por primera vez! ¡Morí! ¡Por subir muy la pierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me caí! ¡Se quemó las alas por volar muy lejos! ¡A ver, aguantan! ¡Vamos a hacer un salto de aquí! ¿Un salto de fe? ¡No! ¡Ay, pinche suelo! ¡Me mataste a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y te imagé el hijo de puta! ¡Ay, ay! ¿Por qué no se murió? ¡No, no mames! ¡Aquí estoy! ¡Ay, castroso! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No saben que es un templo! Porque es una referencia a Planet of the Wild ¡Ah! ¡Apato, po, 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 po! ¡Wow! Bueno, nos vamos a la siguiente piso de hacer un rato de... ...donde tal vez... ...donde tal vez podremos salir de la meseta ¡Exacto! Esto ya lo vinieron alguna vez Sí, miren... Síganos en Twitter, Facebook, Google Plus No tenemos Google Plus De Google Plus Y recuerden, denle a la campanita, ¿eh? Siempre hay que darle a la campanita Es saludable darle a la campanita Denle a la Tinkerbell Exacto Está bien buena esa piso Sí, verdad, yo sí la doy a Tinkerbell Exacto ¿Eso no entra dentro del furrismo? No, porque es nada Si tuviera pelo... ¡Oh, por favor!